La verdad que el esfuerzo que hacen las instituciones chiquitas para llevar adelante es muy importante. Por eso nosotros de la Fundación lo que queremos darle con esta ayuda es acompañarlos y que sigan haciendo porque realmente los clubes de barrios son muy contenedores. Y Daniela ha impulsado muchísimo toda la ayuda justamente al semillero de los chicos, a los clubes de barrios. Creo que una de las decisiones más trascendentes que se tomó a nivel deportivo en la provincia de Buenos Aires fue cuando el gobernador de la provincia creó la dirección provincial de clubes de barrios porque significa y resignifica la importancia que tienen los clubes para el gobierno de la provincia. Hoy recibimos aparte de la ayuda económica, como vos bien decís, material deportivo, va a poder seguir practicando la actividad. Son 14 clubes que tenemos en nuestra liga en este año que llevamos de funcionamiento. Cuando se nos dio la bendición de decirnos que sí a todos estos subsidios, fue una alegría enorme porque los chicos ven reflejado el sacrificio de todo el año para poder ver los trofeos a fin de año. Hoy nos convocaron para darnos una ayuda económica importante para los chicos y un grupo deportivo para que los chicos puedan seguir trabajando y que los chicos estén en un club de barrio haciendo un deporte que es tan lindo como el fútbol me fascina y la ayuda que nos dan es muy linda. En esta recorrida que hacemos voy descubriendo mucha gente que tiene tanto corazón y tantas ganas de trabajar que eso es muy lindo y te dice lo que te da fuerza. Así que no nos puede ir mal.